Ya está todo preparado en Hoyos del Espino para recibir a los más de 12.000 espectadores que se esperan este sábado 29 de junio en la 14ª edición de Músicos en la Naturaleza. El director general de Caridad y Sostenibilidad Ambiental y el delegado territorial en Ávila han presentado el cartel y el dispositivo que se va a desplegar este fin de semana. 500 personas velarán para que todo se desarrolle con normalidad. Habrá autobuses para conectar la finca Mesegosillo con las localidades cercanas y con las capitales de provincia. Además, en esta edición se va a apostar aún más por la sostenibilidad. Todo para que los asistentes puedan disfrutar de las actuaciones de Rulo y la Contrabanda, Roze Stewart y The Waterboys. El 86% de las personas que asisten al concierto son de fuera de Castilla y León. Esto también es muy importante para nosotros, conseguir atraer turismo este fin de semana y turismo que va a volver a Gredos, como siempre ocurre en otras épocas del año, lo cual es muy importante, como decíamos, para la economía de la provincia y de la comunidad autónoma. Casi 4.000 personas acudirán por primera vez a Hoyos del Espino gracias a músicos de la naturaleza.